Hola, soy YouTube, voy a hacer un concurso, pero esta vez no voy a hacer un premio tan charcha, como decirlo en una suscripción o... ¿Cara el recomendado? No, esta vez voy a hacer un premio real. Así es, un premio real, pero me preguntarán ¿Cuál premio? ¿O qué tengo que hacer? El premio es un juego de Steam llamado Call of Duty Black Ops, es oficial, original. Claro, sí, es el código, obviamente no le va a pasar físico, vamos a pasar el código porque ustedes lo pueden jugar online. Este juego está patrocinado por World Game Chile. Todo lo que tienen que hacer para... Todo lo que tienen que hacer para participar es ingresar a la página que les voy a dar acá abajo en la descripción del vídeo o acá arriba para los más cojeros y darle al click me gusta en la fanpage World Game Chile y ya estarán participando. Ustedes se preguntarán ¿Cuándo finaliza el concurso? El concurso finalizará cuando sigan a los mil me gusta del concurso. ¿Y cómo se traerá el premio? Yo haría una transmisión en vivo en donde yo mismo soltaría a la persona indicada que va a ganar. Eso es todo, espero que se animen y recuerden comentar y suscribirse. Nos vemos, adiós.